Con alusiones al Ku Klux Klan y al nazismo, una exposición de más de 70 obras de artistas internacionales condena en Teherán el racismo en Estados Unidos y rinde homenaje a George Floyd y a la actual oleada de protestas raciales. Una estatua de la libertad llorando y con el puño en alto pintado de negro, este mismo símbolo estadounidense representado como una figura del Ku Klux Klan y la esvástica nazi presionando el cuello de un hombre en el suelo, son algunas de las ilustraciones. El director de José Onarí y organizador de la muestra, Masud Soyaí Tabatabai, explicó que los artistas que han participado en esta exposición han intentado mostrar el racismo de diferentes maneras, pero el símbolo que más han usado ha sido el del Ku Klux Klan. Caricaturistas de distintos continentes y de la talla del brasileño Carlos Latouf, la egipcia Doha Eladi o el griego Mikael Kontouris participan en la muestra, presente estos días en el Centro de Artes Visuales José Onarí y en la céntrica estación de metro Baliasr de la capital iraní. Bajo el título I can breathe, no puedo respirar, la exposición recuerda las palabras que el afroamericano George Floyd pronunció antes de morir cuando un policía blanco de Minneapolis lo inmovilizó durante más de ocho minutos poniéndole la rodilla en el cuello cuando estaba en el suelo.